Estamos de vuelta con más del Marcador, gracias por sus comentarios a la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Vamos a meternos en el bloque de legionarios a hablar de la participación de los panameños en el extranjero y comenzar con una muy buena noticia. Aníbal Godoy, como pasó hace dos viernes con el Román Torres, bueno, ahora Aníbal Godoy se lleva el latino de la semana en la Major League Soccer, back to back de panameños. Un Aníbal Godoy, señor Alexander Da Silva, Loreto, que... Godoy llegó un jueves y no ha parado de jugar, ya tiene 360 minutos, Erroni, no ha recibido gol. Y están en posiciones de playoff el equipo de San José. Estaban en la última posición... Cono rápido. Este, a pesar de la derrota, sigue siendo Galaxy, el equipo líder de la conferencia, pero ahí está la participación de Aníbal Godoy. La nota alta, reitero, es que fue elegido el jugador latino. Oiga, y muy criticado Donovan Ricketts, el portero del Galaxy, y la gente pidiendo a Penedo en ese partido. Realmente no gustó mucho, sobre todo a los fanáticos del Galaxy, en ese clásico. Vamos ahora a hablar de una noticia que también alegra mucho al panameño, porque la oportunidad se la había presentado hace algunos meses atrás, y al fin se concreta, ¿no? Se fue al Concito Buitrago, firma con el Plaza y se va hacia el Juan Aurich, en recomendación de Luis Carlos del Matador Tejada, que lo quería hace rato allá. Sí, es la manera, ¿no? La manera más inteligente, según Ricardo Buitrago, firmó dos años con el equipo del Plaza Amador, y el Plaza Amador hace el negocio con el Juan Aurich de Perú, y como titulaba la cuenta del marcador, una dupla matadora. Vamos a ver si funciona. No es cualquiera con el que va a jugar Buitrago, va a jugar con el máximo goleador del Juan Aurich, 68 goles para Luis Tejada. Esta es la foto de la dupla matadora, Alexander Da Silva. Sí, este es Juan Aurich, que el día del sábado jugó su primer partido de este torneo clausura. Recordemos que en Perú está arrancando ahora el clausura, y llega Buitrago, vamos a decir, logra meterse en este equipo, que viene a vencer a Ariadza Lima, y Buitrago va con el peso, porque todos los medios peruanos hablan de acabamos de fichar el 10 de Panamá. Es una mochila bastante pesada que va a llevar Buitrago, y esperemos que pueda ganarse un espacio en ese 11 titular del equipo del Guanajuato. Y humo de la prensa peruana, ¿no? Porque no es el 10 de la selección de Panamá. Vendieron un poquito de humo ahí también la prensa. ¿Quién es el 10 de la selección panameña? Buena pregunta. Hasta ahora no utiliza el 10, pero es Negrito Quintero, por su posición, por sus cualidades, es lo más cercano a un 10 en este momento. Ya sea que juegue por un costado o juegue por adentro, me parece que es Armando Cooper el cerebro hoy en día de la selección nacional. El último 10 para mí, 10-10, creo que me quedo con Barahona. Por aquí también si tiras a Cooper, Cooper hasta lo pusieron de lateral. Sí, ahora vamos a ver la asistencia que da el matador tejado en el segundo gol. Como que utilizó el 10 fue tejado, ¿no? En la Copa Oro. También. Y lo usa a Cooper. Sí, pero cuando se habla... Recordemos que Darwin Pinzón también lo utilizó. Sí, pero cuando se habla de... Y jugar, ¿no? También se habla de... De un número 10 se habla del jugador que arma el juego. Claro. De alguna manera, pero desde la zona del campo que sea. Y él me parece que sería entre Armando Cooper y Godoy lo que se reparte la creación de la selección. Pero me parece de la prensa peruana hablar del 10 panameño. Es que también esta posición del 10 prácticamente en los sistemas de hoy en día. O sea, pregúntale a Pepo Argyela por el 10 y Godse está en la banca. No sé si me estoy explicando. Aunque Buitrago es un 10, Rony. Es más 10 que Negrito y es más 10 que Cooper. Totalmente. O sea, que hasta ahí no es tan mal. Yo creo que entonces fueron puntuales. Pichamos al 10 panameño. Aunque no jugó en Copa Oro. Está en las dos partes. Está en la convocatoria, el Alconcito Buitrago. Pero para mí no es merecida su convocatoria, para mí. ¿Por qué? Para mí yo tengo otros jugadores por encima de Buitrago. ¿Para ser convocados? Para ser convocados. Para mí un Gaby Torres debería haber estado ahí. Hay otros jugadores. La victoria no jugó este fin de semana con el equipo del Colorado. Es que sean esos jugadores. No, yo sé que Buitrago es de los jugadores favoritos del Buitrago. No, no, pero de esas características tampoco se hizo el jugador en la Liga Panameña de Fútbol. De la Liga Panameña de Fútbol, bueno, pero... Oiga, vamos a ver la convocatoria. Tampoco está siendo una gran temporada. Por eso hay donde yo voy. Ahora creo que es una gran oportunidad para él. Ya pasó por el fútbol colombiano, por el fútbol español, por el fútbol típico. Sí, porque tampoco se andaba bien. Tampoco le echamos la culpa al Alcon Buitrago porque tiene que hacer todos los goles. Bueno, aquí hay imágenes de la llegada de Blas Pérez, ¿no? Cortesía del colega y amigo Ángel Valdés. Sí, sí, sí. Ángel gentilmente nos envía estas imágenes de la llegada de Blas Antonio Miguel Pérez. Blas jugó de suplente este fin de semana con el FC Dallas, igual que Escobar. Jugaron Blas creo que 17, Escobar pocos 3. Ganó el FC Dallas 2-0. A pesar de ello, están de vuelta con la selección y creo que tenemos el audio de la llegada de Blas Pérez que llegó hace minutos, hace horas, acá a Ciudad de Panamá. Vamos a escuchar a Blas. Aprovechar los partidos amistosos que vamos a tener y sabiendo que en noviembre tenemos un compromiso que es la eliminatoria mundialista y hay que aprovechar estos partidos y a ver cómo anda el equipo. Más que todo en los colectivos porque sabemos que en lo físico cada quien está trabajando con sus clubes y bueno, a demostrar el viernes y dejar en alto el nombre del país con una gran selección que vamos a enfrentar y bueno, vamos a medirnos con una selección que es de primer nivel y bueno, hay que seguir trabajando para ese gran partido que va a haber el día viernes. Ya creo que Panamá se vea. Bueno, se escuchaba en el fondo más de la entrevista de Blas Pérez, pero ahí está acá, Aníbal Godoy también está en Panamá. Sí. Poco a poco creo que llegaba Negrito Quintero, ¿no? En el día de hoy a Ciudad de Panamá. Sí, trago también, ¿no? Se dice que ya prácticamente tiene que estar llegando con Matador Tejada. Fue de ida y vuelta en Perú y bueno, y Blas que no está teniendo su mejor temporada. Hubo 20 minutos ayer, 3 jugó Rolando Escobar y ni siquiera pudo ser latino de la jornada. Vamos ahora a hablar de la convocatoria absoluta de Hernán Darío de Bolillo Gómez, que tiene modificaciones que pronto se las comentamos. Manotas Mejía, que sería titular, compartiría el partido del próximo martes en Puerto Ordaz con Calderón. Uno y uno, esa es la promesa que les dio Bolillo en Copa Oro. Machado, Lionel Parris, Román Torres, ahí vemos la línea defensiva. ¿Dónde está Lionel Parris que es la variante? Luis Enriquez y Carlos Rodríguez también. Carlos Rodríguez por Eric Devin, ¿no? Por Eric. Eric Devin está arreglando su situación en Uruguay. Bueno, vamos ahora a hablar de la línea de volantes. Aníbal Godoy, Gabriel Gómez, Alberto Quintero, Aguiel, la aspiradora Macea. Merecido. Ricardo, muy, muy, muy merecido. Buitrago está en la convocatoria. Bueno, hay que arreglar esto porque sería Juan Aurich, Marco Sánchez, que vuelve a la convocatoria de Panamá. Blas Pérez y Roberto Nurse, que no estará y fue reemplazado Roberto Nurse por Luis Tejada. Hoy jugó Marco Sánchez todo el partido, con el Táchira. Esta es la convocatoria de Uruguay y Da Silva. Aquí está Uruguay, Muslera, el arquero de Galatasaray, Martín Silva, el Vasco, Maxi Pereira, Álvaro Pereira, Corujo, Jiménez y Godín, que deben llegar el día de mañana, lunes, Coates, Cáceres, Fuchile. Hay que decir que Fuchile no está en el equipo, fue descartado en último momento por el maestro Tavares, por lesión en el caso de Fuchile. Martín Cáceres jugó hoy todo el partido con la Juve, obviamente perdió la Juve, así que... Obviamente, ¿por qué? No, triste, la Juventus no gana desde la Supercopa Italiana. No, pero vemos un equipo de Uruguay que es prácticamente el mismo que estuvo en la Copa América. Ya no está Nández del Peñarol, Arrascaeta del Cruzeiro, el Cebolla Rodríguez, Lodeiro, el Tata González, que es nuevo compañero de Baloy en el Atlas, Sánchez, Mayada, Egidio, el Cacharríos, Lozano también del Defensor Sporting, y los atacantes, Roland, Jonathan Rodríguez, hay que decir que Abel Hernández tampoco no va a venir por un tema de lesión, y Estuani del Español. Si quitamos a Luis Suárez y Cavani, es prácticamente el mismo equipo de la Copa América. Vienen con los caballos. Vienen con los caballos, exactamente. Recordemos que Uruguay después juega contra Costa Rica. Que pueden jugar, ojo, Suárez y Cavani, pero son partidos amistosos, los oficieros no los pueden jugar. Pero yo me imagino que el profe para qué los va a traer, va a probar mejor. ¿Para qué va a traer a Penedo? Sí, porque está la disyuntiva, que por qué no lo trajeron, pudieron haber jugado aquí, pudieron estar esas dos figuras de fútbol internacional. El primer partido eliminatorio para malo jugará sin Penedo. Y sin Tejada. Entonces, Tejada jugará, pero Penedo, tenemos que ver entre Manotas y José Calderón, a ver cuál está mejor. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde, Penedo, Cooper, Coco Enrique, también por ahí está Frais y Eric Davis. Para definir su futuro. Hay cuatro jugadores de selección, yo diría que Frais lo meten en el paquete por si la mosca hace a las 23, no sé si Pinedo, por ahí se le daría la oportunidad. Pero ninguno de estos cinco jugadores... En la carta de Frais todavía es del Árabe Unido, y hay que ver en qué queda la situación. Y varios de estos jugadores también pueden quedar jugando en la LPF. Ya lo de Coco no es, aquí no estamos escondiéndolo, hay ofrecimiento, tiene una almohada. Si uno consigue nada de aquí a mañana a las 6 de la tarde, lo podemos ver en la novena fecha con Tauro. Que sería el próximo fin de semana, no el que viene, sino el próximo. En el caso de Blas Pérez, él mencionaba en la entrevista que no pudimos tener, le preguntaron sobre Valoy, el tema de Felipe Valoy y la ausencia. Él dijo que no quería hablar sobre ese tema, pero sí decía que obviamente era un jugador de selección y de que él todavía mantiene comunicación con Valoy. Y le preguntaron por Jaime Penedo, él señalaba que él no puede creer y para él Jaime Penedo va a estar jugando. Que él no concibe en su mente de que se va a retirar Jaime Penedo. Bueno, vamos a ver el gol de Felipe Valoy, porque Felipe Valoy anotó gol ayer sábado en la noche. Aquí está, este es el YouTube del Atlas, ¿no? Que mostró con su community manager el cabezazo de Valoy. Soberbio, ¿no? Le ganas en altura a todos y martilleas, ¿no? Felipe Valoy vea cómo gana la marca, le dice que la tira atrás, ahí estaba la seña previa. Go de impulso y chao. Y estaba con un jugador menos, hay que decirlo, ¿no? El Pachuca. ¿Y en qué momento? A un día de comenzar los entrenamientos de la selección de Panamá, Valoy hace este gol, viene jugando como titular. Esta es respuesta al incrédulo. Y no es un dato menor que, yo creo que sería el primer panameño en el fútbol mexicano en Lucía Brasalete capitán. O sea, habría que remontarse a las épocas de... Y ahí no vemos, pero el gol del Pachuca, hay que decirlo, hay que echacárselo a Valoy, se resbala y le cabecea prácticamente su cara. ¿Qué era? El colombiano. La persecución, sí. O sea, que es una de acá y una de arena para Felipe Valoy. Tenía dos años que no metía gol en México, Felipe Valoy, el último gol había sido con el Santos Laguna, en mayo del 2013, con Cachampions, y en abril también había marcado con el Santos Laguna. Pero sigue vigente. Totalmente, totalmente. Y alza la mano, pide selección y merece una oportunidad, creo que todos aquí coincidimos en eso. Porque para la gente que le gusta decir, oye, pero hay que darle chance a los jóvenes, es para este proceso. Creo que alguien me lo comentaba en mediana semana. Bueno, en la selección que va a encarar una eliminatoria, que es sanguinaria, decía Vicente del Bosque, me lo decía Juan Pousa, ahí me lo tope a Pousa. Tiene que tener 28 jugadores de alto perfil, 28, 28, para poder encarar una eliminatoria. Entonces, meterá a Valoy dentro de esos 28. No descartemos o no desahuciemos a Felipe Valoy, que si mete gol en México, estamos cansados de decir que es la mejor liga, por lo menos de con Cacá, fue para no irnos a conocer. Y si Valoy está metiendo gol, a pesar del error que lo llevó al empate al equipo de Atlante Pachuca, está en la cancha Felipe Valoy. Está de tú a tú, brazalete de capitán, como decía Javier. Y no nos equivocamos si afirmamos que él está entre los 10 mejores defensores panameños en la actualidad. Yo creo que él está entre los 10 mejores defensas y en una lista de 28, él tendría que estar. Ahora hay que verla, Gómez tendrá sus razones. Y ahora también, en el próximo partido, te sale Bolillo y te dice, es que yo estaba esperando ver al Valoy que todos conocemos en su mejor momento, como está ahora y lo llama. Y está el 13 de octubre Valoy en Toluca. Yo creo que mañana se va a despejar muchas incógnitas, ¿no? Y esperemos que Bolillo diga la verdad, porque no sé cómo, que si no le gusta, no le gusta, si quiere, está contento con lo que tiene. Y yo voy a ser un poquito más directo que Javier. Para mí sigue siendo Felipe Valoy el mejor defensor de Panamá, para mí, para Álvaro Martínez. Sigue siendo el número uno. Pero si Bolillo no le gusta, así como a Ayos Pipino, que es jugador que no le gusta, debe decirlo. Y se acaba la novela, porque el tema es canzón. El tema es canzoncito y ya llega un momento que... Bueno, la gente se le borró todo, metió el gol y ya como que, bueno, vamos a esperarte al lunes, que dé una explicación que no sea la misma, de que todos tienen la puerta abierta y que para los medios, que somos el puente para el fanático, le tengamos una buena explicación. Y ya está ahí, punto final. Pero esto le ayuda bastante a Valoy, porque se está exigiendo al máximo, Pipe. Sí, eso es bueno también. Y tenemos las palabras de Felipe, ¿no? Vamos a escuchar a Felipe Valoy, ¿qué dijo luego de esta anotación? Sí, complicado, la verdad. Yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Lásimosamente nos quedamos con un hombre menos al inicio del partido. Pero el equipo yo creo que hizo un gran esfuerzo, se entregó. Vimos todo para poder sacar los tres puntos. Lásimosamente al final no pudimos. Pero yo creo que lo rescatable es el esfuerzo y las ganas que el equipo está mostrando para sacar esto adelante. No, les digo que hay que seguir, hay que seguir igual. Este es un equipo que juega bien con la pelota. Lásimosamente uno no puede aguantar 60, 70 minutos con un hombre menos. Inclusive llega al gol y eso nos da más ánimo todavía de aguantar el marcador, de seguir jugando. Pero bueno, al final no se pudo rescatar los tres puntos. Pero yo creo que se suma un punto y quieras o no, es un punto importante. Bien, contento, contento. La verdad que hace mucho no hacía un gol. Pero me quedo con la entrega que tuvo el equipo, con la fuerza, con las ganas. Y yo creo que eso nos va a llevar a conseguir resultados importantes. Se dio pelea, se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Yo creo que el desgaste fue bastante. Todos corrimos, todos metimos. Pero bueno, Pachuca es un equipo que juega muy bien. Un equipo que tiene jugadores importantes, que tiene una dinámica bastante buena. Y bueno, uno con un hombre menos se nos complicó, nos pelotearon, nos llegaron. Y bueno, al final no meten el gol. Pero bueno, hay que seguirle, hay que seguirle y pensar en lo que se viene. Felicitar, la verdad que a mí me impresionó mucho la afición del Atra. De pronto cuando uno estaba en otro equipo, de pronto no miraba eso. Pero yo creo que en esos partidos, desde que llega el Atra, me he dado cuenta que esta afición es una afición importante. Una afición que es fiel a su equipo y que merece, merece buenos resultados. Este equipo va a trabajar, este equipo va a esforzarse más aún para poder darle resultados al equipo. Resultados que los hagan felices, que lo puedan disfrutar. Listo. Parte de la entrevista de Felipe Baloy luego de este compromiso, esto está en la página del Atlas, ¿no? Esta entrevista de Felipe Baloy. Vamos a hacer una pausa de vuelta, arrancamos con la jornada número 7 al completo. Todo lo que aconteció en nuestra Liga Cableonda, una jornada 7, que reitero, dio sorpresas. Para mí el triunfo de Chiriquide es una sorpresa ante el equipo del Sporting, por el 8-1 que venía el Chiriquide. Pero por la necesidad que tiene, deja de ser sorpresa. Una necesidad muy grande de borrar lo que te pasó la semana anterior. No, lo borró de inmediato. Al final perdiste y ganaste el siguiente. Sí, pero cualquier apostador después de ese 8-1 le mete la maleta al Sporting. Claro. Vamos a la pausa. Están muy presionados los jugadores, el entrenador, hasta los directores, porque me trago diferente. Bueno, esto luego de la pausa no se mueva. Tenemos mucho que comentarles. De esta jornada 7 de la Liga, Cableonda 1-1. Expreso Azul contra Toros en el Rommel, partido que se transmitió el viernes por COS. ¡Eres! 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 ¡Gracias!